qué tal buen día hoy vamos a aprender cómo hacer las runas aquí vamos a aprovechar a nuestra queridísima amiga gabriela gabriela linares que está haciendo ya unas runas va un poquito adelantadita y con el trabajo pero pues vamos a conocer el proceso de cómo elaborar sus propias runas bien pues aquí está gabriela linares saluditos a la cámara esto es todo estamos haciendo las runas lo primero pues es seleccionar el material en el que vas a hacer tus runas que yo recomiendo siempre que sea madera porque pues ya sabemos que los vikingos tenían como tradición utilizar siempre madera para las runas de preferencia de olmo si tú no tienes manera de cómo conseguir madera de olmo pues cualquier otra te puede servir sí pero es preferente siempre que sea elaborado en madera las recortas yo recomiendo este tipo de forma recortarlas así pues porque es más facilidad para utilizarlas a la hora de trabajar con ellas de sacar tus runas de la bolsa va a ser mucho más práctico y más fácil trabajar con estas formas las recortas posteriormente las vamos a lijar y después a grabarlas si ahorita se las mostramos así como están ya lijadas tenemos aquí algunas que están lijadas otras que están por lijarse pero pues que sí queden muy bien lijadas sin bordes ásperos y para que no se peguen en la bolsa verdad nada más es para esto porque luego pueden quedar como hilos que se pegan aquí con las fibras de la madera entonces que queden bien lijadas las sellamos y las grabamos en este caso las vamos a grabar con fuego con un pirógrafo muy bien y aquí tenemos el pirógrafo hay una variedad de puntillas vamos a buscar pues la que más se te acomode con la que trabajes más cómodamente en este caso utilizamos utilizamos una puntilla con una curva algo gruesa y después para que aguante más el calor porque las que son muy delgadas se sobrecalientan y tienden a romperse esta pues calienta casi inmediatamente en cuanto encendemos el pirógrafo y pues nada comenzamos a grabar no te sé el por qué mencionamos que deben de ser grabadas con fuego y pues así vamos a grabar todas todas y cada una de las runas tenemos algunas que ya están grabadas aquí gabriela pues les puso el nombre alguna a las runas en la parte de atrás pues para que sea más fácil y práctico de hecho pues es lo ideal para alguien que está iniciando a leer las runas que las está conociendo pues lo ideal es que que lleve el nombre para que se relacione más rápidamente aquí tenemos un manual el manual rúnico de tepatiani que somos nosotros les mostraremos el resultado terminado de todo este trabajo y en los comentarios les voy a dejar el link para que sepan o aprendan también a cómo activar sus runas una vez que las elaboraron hasta la próxima gracias